Buenas tardes a todos. El equipo que trae nuestro alcalde, agradezco sean bienvenidos a nuestra comunidad para llevar a cabo sobre la inauguración del tramo carretero de la primera etapa del año 2023. Agradezco a nuestro alcalde, con lo poco o mucho lo que sea, para mí estoy muy agradecido porque de años estábamos viviendo un camino prácticamente destrozado de hace años, estábamos con el camino. Hoy supuestamente acabo de comentar que muchos de nuestra comunidad teníamos dudas que no se iba a hacer un hecho. Y él ahorita ya lo manifestó y lo dijo claramente que este año va a darle seguimiento hasta no concluir en su periodo. Entonces, yo le agradezco mucho de antemano, ojalá y alcalde así sea, como lo dijo usted, y le voy a agradecer y al pueblo de Luis Cortines también se lo va a agradecer y vamos a trabajar de la mano, como lo venimos haciendo. Le agradezco de antemano, alcalde, y por su bienvenida y toda su comitiva. Mucho gusto, muchas gracias. Pero sean ustedes bienvenidos a esta comunidad, de Adorno Ruiz Cortines. Ruiz Cortines, sus autoridades y el pueblo, los recibe con los brazos abiertos. Están en su casa. De igual manera, le agradezco la presencia de los ciudadanos, agentes municipales de Casablanca, Simón Tiburcio, Lomas Verdes, Cerro Grande, no sé si se encuentra por aquí, y Rancho Playa, ¿verdad? Todos los amigos y amigas que nos acompañan en este momento, les doy la más cordial bienvenida para que ustedes se sientan como buenos amigos y estén ustedes en su casa, aquí en Adolfo Ruiz Cortines. Bienvenidos. Señoras y señores, hoy la transformación llega hasta Adolfo Ruiz Cortines trayendo bienestar para nuestra gente. Hoy regresamos a esta gran comunidad. Habíamos venido algunas veces a supervisar esta gran obra que ha sido solicitada desde hace muchísimos, muchísimos años y que es muy necesaria, no solamente para esta comunidad de Ruiz Cortines, porque aquí no solamente transitan ellos, sino también muchas comunidades aledañas a esta gran comunidad. Y hoy de verdad que estamos muy contentos porque es una de las obras magnas en nuestro municipio de Papantla, es una de las obras más grandes, y que es un proyecto que hemos acordado con esta gran comunidad de Ruiz Cortines, porque venimos a entregarles una obra, pero también venimos a seguir haciendo el compromiso con todos ustedes de continuar con este gran proyecto. Como lo hemos platicado, como lo hemos dicho, esta es una primera etapa, en este año continuaremos con una segunda etapa y al terminar nuestro gobierno, seguramente es el compromiso, estaremos empatando ya de esta comunidad de Ruiz Cortines hasta el crucero que tenemos para irnos hacia Jalimurton o irnos hacia Papantla por la salida a La Huásima, Cruz Verde, o llegar a Polutla, que también es una ruta muy importante para todos nosotros. Y hoy quiero hacer el compromiso también con nuestros compañeros de las distintas comunidades que hoy nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos porque también sus puntos de vista son muy necesarios. Al final del día, como siempre lo hemos dicho, las obras que hagamos para nuestro pueblo, querido Papantla, son obras que ver decidiendo el pueblo. Esta obra de inicio, teníamos el proyecto de iniciar la del crucero hacia acá, ustedes nos dijeron, no, queremos que se haga de la comunidad hacia el crucero, y así se hizo. Y la continuidad pues va a ser de a donde llegamos, hacia el crucero. ¿Por qué vía? La decidimos nosotros. Ustedes van a decidir por dónde nos vamos a ir. Al final del día les vuelvo a repetir, el beneficio que sea para el pueblo, nosotros solamente los estamos representando, nosotros solamente estamos ahí haciendo lo que ustedes nos van indicando. Que quede claro, y así lo hemos hecho, y así hemos trabajado, nosotros somos servidores públicos que nos debemos a la voluntad del pueblo. Cinco, cuatro, dos, uno, declaramos formalmente inaugurada esta obra para beneficio de nuestro pueblo.